¿Dónde está? Perfecto. Dígame. ¿Dónde está? ¡Me! Bueno, vale. Ahora enseño. A ver, tía, ¿dónde estás? Que ya se ha acabado el turno hace un rato y esto va a cerrar. Quedamos aquí ya hace media hora, ¿eh? ¡Ah, Dani! Eres tú. Ayúdame. Me ha metido un placa por detrás. Me noquearon y ahora estoy metida en un ataúd. Que por fuera es como un iPhone. No entiendo nada. Y aún por encima me han hecho un tatuaje de un tío que ni siquiera conozco. Pero, ¿tienes idea de quién ha podido ser? Aquí pone que la obra es de Miguel Piñeiro y creo que se llama... ¡Yahú! A ver, pero tía, ¿en qué se lo estás si te busco? A ver, ¿dónde estás? Dí a la uno. No sé exactamente, pero como hay muchas esculturas, buscan las últimas. ¡Gracias!